¡Feliz domingo a cada uno de ustedes que se une a nosotros a través de este canal que vamos compartiendo el Evangelio a través de estas redes sociales y en este domingo, ya último domingo del mes de julio, queremos escuchar el Evangelio continuando el capítulo 13 del versículo 44 al 52. Jesús dijo a la multitud, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastra y tiran lo que no sirve. Así sucederá el fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente y allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó, Todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Palabra del Señor Nos encontramos con estas tres parábolas con las que concluye el capítulo 13 que hemos venido escuchando desde hace dos domingos atrás. Lo llamado en las parábolas del reino que están en el corazón del evangelio. Si hay algo que apremia a Jesús es el anuncio del reino. Y si recordamos, partió diciéndolos que el reino era como este sembrador que había sembrado semillas en distintas tierras y que la semilla se esparcía por todos lados. Luego el domingo pasado nos encontramos con tres parábolas más. Una de ellas que era del trigo y de la cizaña que nos recordaba esta presencia incluso del mal a pesar del bien que Dios quiere sembrar en la vida. Pero también por otro lado nos planteaba a través de la semilla, el grano de mostaza y de la levadura que los pequeños actos son los que hacen grande el reino porque cada acto de bondad estirpa el mal también que se pueda sembrar en el mundo. Y hoy día continúa con tres parábolas más dos de ellas que hablan de lo valioso. El reino de los cielos lo compara con este tesoro y al mismo tiempo con esta perla. Si hay algo de gran valor es la presencia del Señor en nuestra vida. Jesucristo el Señor, Él es el tesoro por el cual uno puede estar dispuesto a vender y dejar atrás muchas cosas. Él es la perla fina por el cual estemos dispuestos también incluso a no valorar ya más aquello que a lo mejor hoy día le habíamos dado un valor enorme. Lo que dice el apóstol Pablo cuando él cuenta su propia experiencia de conversión lo que yo antes consideraba una ganancia ahora lo considero pérdida en comparación a Cristo Jesús mi Señor por quien yo lo he dejado todo. Esto a partir de la carta a los filipenses en el capítulo 3 y es esta experiencia, cuando yo me he encontrado con el Señor este Señor me cambia la vida me hace descubrir cuál es lo esencial qué cosas son valiosas, qué cosas son importantes. El Señor que me invita también a tener esta capacidad de poder discernir con esta imagen al final de la red que recoge todos estos peces pero que sentándose uno en la orilla saca lo bueno y lo malo lo deja a un lado porque en este reino de los cielos si hay algo que yo tengo que tener es discernimiento aprender a dilucidar qué cosas son buenas y que me sirven para crecer y qué otras cosas al final no me ayudan en nada y que mejor las dejo atrás Jesús quiere ser el tesoro y la perla para que yo también aprenda a entender que los verdaderos valores no están dados solo por aquello que aparece sino por la convicción del corazón donde pongo mi corazón es donde descubriré que tengo mis tesoros el mismo Jesús lo dirá más adelante donde está tu tesoro ahí está tu corazón y creo que hoy día vale la pena preguntarnos esto qué valor le doy a este encuentro con el Señor qué importancia tiene Jesucristo en mi vida es un tesoro para mí es una perla de gran valor o está al mismo nivel de todas las cosas creo que hoy día el Señor también nos invita a descubrir las cosas esenciales lo que es importante y qué otras cosas no lo son con la pandemia probablemente habremos descubierto que hay tantas cosas superfluas que a veces nos quitaban la vida que a veces nos agobiaban pero también nos ha hecho descubrir probablemente qué es lo más importante y no solamente en cuanto a cosas sino a personas a situaciones a vida de familia a amigos creo que vale la pena descubrir cuáles son los tesoros de nuestra vida las perlas más finas que llevamos y sobre todo aprender a discernir entre lo bueno lo que me sirve y aquello que tengo que dejar de lado y que no me ayuda a caminar no me ayuda a avanzar pidámosle al Señor que nos dé esa gracia hoy día y sobre todo que el reino de los cielos esté presente en nuestro corazón feliz domingo a cada uno de ustedes y sobre todo